Estamos en un nuevo video Bueno, nos quedamos en ese nivel Yo perdí Perdí en el último Ya iba a llegar al labio y perdí Que menso Que menso Perdí Vamos, quita Vamos Hoy voy a pasar este Me voy a pasar otro Hice caso en los Lunes también voy a subir Todos los días De lunes Bueno, no todos Los viernes no voy a poder Tengo problemas Bueno, nada más Lunes a jueves Juego Oh my God Casi muero Casi muero Casi muero Casi muero Casi muero Casi muero La moneda señores La moneda La cava La trepada Bueno Esta parte Ah, es tan difícil Pero vienen las Tres estrellas Casi muero Ah, mira Me gustan las Tres estrellas Chicos Es una parte Que me desconcentra No Lo pasé Lo pasé Lo pasé Lo pasé Aquí no puedo perder Señores Aquí no puedo perder No puedo perder No puedo perder señores, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo no puedo lo pasé lo pasé señores lo pasé señores lo pasé pasamos el primer nivel a la primera nos llevamos dos minutos con diez minutos no, llevamos dos minutos si, dos minutos con veinte segundos pasamos el segundo yo pasé el tercero bueno, no pasé el segundo espero que si lo pasemos a la primera bueno, yo con el segundo este nivel comienza bueno, el más difícil el más difícil bueno, es que no sé cómo decirlo bueno, el más difícil bueno, tan difícil que digamos comienza desde Kat Lego bueno, para mí es un nivel a su vez es un nivel cabroncito yo digo que es para Jumper Jumper ahí comienza lo más difícil ahí comienza todo lo que es también Finger Dash The Locked sí sí ahorita se estarán preguntando que si tengo la versión 2.1 claro, tengo Finger Dash se me puso la manera tengo Finger Dash tengo The Locked tengo todos tengo Plus Step tengo todos bueno, vamos vamos oh, se me olvidó la manera pues, es que hace mucho que ya no se ha hecho geometrías se me olvidaron todas las maneras con el el primero pues, bueno, se ha regalado el último sí lo sé sí se hagan un poco pero a mí me acaso un poquito y eso que es el primero pasamos al segundo también nos pasamos al tercero este ya porque son como verano son las 9.23 y mañana voy a la escuela señores porque les vaya a gustar este video vamos que aquí comenzó lo bueno salto 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 espero que no se me olviden las monedas bueno quizá agarre la primera la de la nave si creo que este que si es la primera de la nave oh my god casi pierdo señores así tal así Vamos, no pasamos Mira la primera Vamos a pasar tres chicos Si me paso este nivel Si me lo paso Si me lo paso Dale like Dale like Y suscríbanse Chicos hasta que llego este video Espero que les haya encantado Este video Donde se me han abrido las cajas Como verán Oh si Oh si Tengo lemantitos Yuchu Bueno, no les enseño este Si, ya lo tengo abierto Ya Ya paso este nivel Por eso tengo esta Puerta abierta Ya liberar Al monstruo Que estaba en la jaula También lo tengo También ya lo que Todo esto de aquí Pero abrí Todo Todo lo abrí Chicos Pero aquí No se como abrirlos Así Aquí no se como abrirlos Chicos Hasta que en la descripción Me dicen como Puedo abrirlo Aquí en la descripción Se lo dejaré En el comentario Perdón En el comentario Comente Ah no Adios Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Así que Chau chau Gracias.